muy buenas tardes gente bienvenido a un nuevo vídeo personal vemos que este equipo el jimmy acaba de llegar al taller la falla del equipo es que no está encendiendo vamos a proceder primero con conectar lo que está la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se logra apreciar aquí no tenemos ni el led de standby si le damos pago el fin es que el equipo no está haciendo absolutamente nada vamos a proceder con lo que es el modelo de equipos el modelo del equipo es un televisor de 55 como vuelve le digo 55 h 60 30 como vuelve le digo 55 h 60 30 es un trisor de la marca el jean yo quise hacer este vídeo porque esta falla ya como veo que estos equipos no están en garantía le está llegando mucho a los talleres ya le está ayudando como quien dice el punto final de estos equipos y siempre me gusta hacer estos vídeos porque cuando son vídeos así y a veces hay muchos técnicos que tienen confusiones a la vez de estos equipos entonces tiene que quedarte lo que es hasta el reto del vídeo me le da manita arriba si te gusta el vídeo y te suscribas que nací de nuevo entonces vamos a proceder con destapar el equipo cuando ya hemos destapado el equipo entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación de el equipo y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo destapado entonces aquí tenemos la fuente de alimentación tarjeta digital los parlantes de ambos lados y lo que la parte del romocón que está acá y el módulo wifi que está aquí verdad entonces que vamos a hacer ahora cuando un equipo enciende lo primero que tenemos que verificar es el voltímetro y cuando ya sabemos que un equipo no enciende que no presente en el stand by tenemos que verificar los voltajes del filtro gordo si tenemos los voltajes principal entonces vamos a buscar el cable lo conectamos de acá encendemos el voltímetro buscamos la tierra no quiere decir no porque vamos a medir de acá en la parte primaria lo conectamos y verificamos vamos a acercar un poco más hacia acá era un poco de zoom y verificamos si tenemos los voltajes y si se logra apreciar tenemos cientos 59 58 voltios de crecí que el voltaje está estable entonces decimos que como ya tenemos voltaje en la parte primaria que es parte primaria y parte secundaria entonces vamos a verificar la parte secundaria para verificar los voltajes si están estable entonces buscamos una de la tierra chasis del mismo chasis del televisor y verificamos el stand by de el equipo vamos a verificar aquí tenemos andes son siete voltios cuando el equipo está apagado y vemos que tenemos una estabilidad de voltaje que es de 33 y bajado pero tengo una estabilidad de voltaje ahí tenemos 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 que tener siete voltios cuando el equipo está apagado y cuando vencen de entonces sube a 13 voltios 7 el equipo apagado y cuando el equipo enciende entonces subo a 13 y vamos a verificar dice paulo yo sé que no van a estar porque no van a estar el paulo porque es un punto de vegetal porque el equipo no está encendiendo porque aquí no tenemos ni el voltaje del stand by que en esto en esta ocasión además tenemos menos de 3 voltios 3 voltios y baja a 2 voltios y antes dice ms que es un punto también de la digital y pedí que tampoco van a estar entonces el único voltaje que tenemos son 3 voltios 3 voltios y bajo y tenemos una estabilidad mire vamos a dejarlo vamos a dejarlo y verifiquemos mire en estos equipos para un saber de dónde viene el problema porque no podemos decir bueno es de la fuente alimentación oeste la misma digital hasta que no hagamos esta prueba lo que vamos a hacer es miren que falla ni más ni más fatal bien que fue nada más lo que con este de acá de ponerlo de con este de acá verificamos el voltímetro verdad vamos a desconectar leto esta falla casi siempre es de los ley porque de los de algunos lees se como que cuando como cuando tienen algún auto voltaje como que se pegan del chasis de la parte de metal del equipo y se se meten en corte se meten en corto y se meten como a tierra lo más señaló le de estos estos modelos para que vean estos son los lees de estos modelos estos son los lees de estos modelos ellos se queman cuando se queman como que esa parte de metal hace tierra con esta parte de acá y lo que hace que aterriza todo el reto del circuito y el equipo no enciende porque no entiende porque como está aterrizado con esta parte de metal el equipo está que aterrizado totalmente entonces lo que va a hacer que va a tumbar todos los voltajes de la fuente alimentación así como lo de la digital entonces miren nada más como sube el voltaje lo desconecté de acá vamos a buscar lo que es el cable nuevamente vamos a buscar el cable y vamos a verificar cómo es cómo es que sube el voltaje y miren lo ponemos acá donde estamos los 3.3 voltios vamos a acercar un poco más vamos a sacar un poco más para que para que vean mejor de donde estaban los 3.3 voltios mira ahora cómo va a subir se me cayó el cable miren cómo va a subir ahora desde que le conecte el cable el cable de los leds vamos a verificar y aquí tenemos 7 voltios miren cómo tenemos los 7 voltios como sabemos que el equipo está apagado pero ya si vemos que tenemos por lo menos energía de standby ahora vamos a verificar antes de darle encender para que para que ustedes vean que si ahora tenemos por lo menos leds de standby vamos a alejarlo y vamos a subir el equipo miren ahora mírenlo acá ya tenemos leds de standby ve que no lo tienen ahorita porque hace eso como vuelve le digo él se aterriza él se aterriza pero no tenemos el óptico prendido porque el equipo está apagado si se logra apreciar vamos a acercar el equipo está apagado no tenemos óptico encendido ahora vamos nuevamente como ya sabemos que es de lo le vamos a encender para que ustedes vean que van a subir los voltajes a 13 voltios verdad porque el equipo ya está diciendo que el equipo está encendido tierra chasis lo acercamos un poco más lo bajamos para tener mejor visión y ahora vamos a darle verificamos 7.9 voltios ahora vamos a encender como con los mismos dedos de acá vamos a encender y ahí verificamos que como el equipo está encendido tenemos los 13 voltios estables vemos que no tenemos ninguna estabilidad de voltaje entonces el pavolón que no tenía no que era un punto de la distancia seguro que van a estar aquí porque ya el equipo está encendido ya el equipo está analizado totalmente lo único que no vamos a encender los leds porque los leds están en corto con la parte de metal vela entonces vamos a verificar ms con un pulso también de la distancia que son 1.8 voltios y y pedi pero lo que es para el backlight entonces si verificamos lo que es el óptico vemos que el equipo si está encendido correctamente verdad entonces ya cuando es así también tenemos que tener muchas cosas pendientes en estos modelos vamos a desconectarlo porque ya sabemos que el problema es de los leds que no están haciendo este problema ya vamos a descartar los leds pero ahora le voy a decir otra cosa pendiente muchas veces cuando tenemos que tener mucho como el político pendiente y todo eso lo voy a decir porque yo sé que le vas a pasar también a veces nosotros compramos los leds vamos a poner por amazon por donde sea lo compramos un nuevo lo probamos con un probador de leds vemos que los leds que nos mandaron de amazon por ebay por donde sea los leds están encendiendo todo correctamente pero vemos una parte como que no como que no es como dice como que hay una parte que a luz alumbra menos que el otro lado el fin es que ya alumbra pero un poco más bajito a veces un oscilador de aquel lado de un oscilador de la patroler porque tenemos dos secciones tenemos dos secciones hay una de las dos secciones que va a encender más que la otra a veces la fuente también se daña pero es el oscilador siempre seguimos las líneas y el oscilador que está defectuoso a veces si tenemos otra fuente lo cambiamos y la reparación se resuelve y también a veces uno lo yompea como quien dice de negativo negativo que a veces un negativo que le falta y a veces se resuelve se resuelve en algunos casos pero eso lo vamos a ver ya en otros vídeos muchas veces yo lo que hago cuando el equipo tiene su garantía yo lo que hacía era que pedía la fuente y también pedía los leds por si acaso ya si en caso de la fuente no se dañaba pero uno la pedía era por ya para no da otro viaje porque entonces tenía que bajarse a reparar la fuente en caso que nada más mandara los leds por eso se lo estoy haciendo claro para que cuando tengan esas confusiones pues nada no lo voy a cansar ya en esta ocasión va ya va a ser para el segundo vídeo ya está lo que diga lo que es el cliente lo que el cliente diga si el equipo lo quiere reparar ya si sea por el costo de los leds mala instalación ya vamos a esperar lo que diga el cliente ya lo que el cliente le diga se le da una cotización y lo que él diga entonces eso se va a hacer pero ya en esta ocasión va a ser para el segundo vídeo si el cliente decide reparar el equipo pues nada si te gustó el vídeo y eres nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like si eres nuevo cualquier cosa me puede comentar por íntegra por febo y también me pueden seguir en las otras páginas que en febo no es que estoy subiendo muchos vídeos no estoy subiendo vídeos ahora porque estoy un poco como vuelve digo no sé si yo le había dicho que estoy en busca ya de uno poner su propio taller para uno tener todos tipos de contenidos nada más no va a ser el sino todo tipo de contenido porque aquí como se da la garantía esta marca llegan más el jeep que otros modelos pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga también verificó los indones que tengo unos planes bastante bueno por nada que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao